Señores, polémica. Una serie de Netflix llamada Ray de Jones, la guardiana del museo, acaba de ser fundada por alto contenido LGTB. Qué raro que sea Netflix. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues en su quinta temporada, si mal no recuerdo, titulada Feliz Día de la Manata, un personaje X, un bisonte llamado Fred, se enfrenta a su abuela porque es de género no binario y no lo trata como tal. O sea, imposición obligar a otros a que te vean como quieres que te vean. No puedes obligar a otro. Bueno, también en su versión español latino usa las siglas EYES, TODES y la X. Desconozco de su versión en español ibérico, pero igual dime, ¿cuál es tu opinión sobre esto?